Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar al mejor Barry Hopper de CSGO Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver cómo juega Zoom ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Hacía tiempo que no reaccionaba este hombre Y tenía muchísimas ganas Vamos a ver cómo juega Zoom Y cómo le ha afectado el tiempo Si sigue volando, si sigue haciendo las cosas como antes Pegando 20.000 saltos y haciendo clipazos como los que vais a ver ahora Pero lo dicho, este pibe en términos de Bunny Hop chicos y chicas Es una absoluta maravilla Juega mucho Mirage, juega mucho Nuke según tengo entendido Juega en rangos muy bajos constantemente Se sabe que juega en plata y demás Porque claro, sacarte esos clips en global pues a lo mejor tardas 50 años Y en plata pues es más sencillo Porque los jugadores fallan esas palitas Así que nada, vamos a ver Como digo No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Cómo le va al TitoZoon, tío? Y si conocéis a algún otro Barry Hopper Esto es una barbaridad, cabrón Esto es una puta barbaridad lo que acaba de hacer Lo dicho, si conocéis a algún otro Por favor, decidmelo en los comentarios Me encantaría conocer a todos En la AWP Algún día tenemos que hablar de la AWP Madre del amor hermoso, cabrón ¿Cómo va el pibe? Siguiente ronda Un poquito de colcera por ahí, ¿no? El punto de vista enemigo mola porque Claro, al ser platas Tendrían que pensar Esto es lo normal en counter Bueno, si tú supieras Qué genio, tío, qué genio Menudo clipazos Mira, dice What the fuck Esta la hace muchísimo Le encanta Y yo creo que por eso juega tantísimo El mapa de miraje Por el... Como habéis visto No sé si se llama Edsbag Bueno, creo que ese es otro salto Pero el truquito de la ventanita Chicos y chicas Le encanta utilizarlo Porque se gana Muchísima velocidad Ahí, eh Es que va puto volando Como veis en la AWP También Junta la Deagle Su seña De identidad Lo que veo No veo tanto movimiento Como antes Veo como más clips Locos, ¿no? No sé si coincidís conmigo Mira, 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 mira Es durísimo, tío Es durísimo este tipo de clips Se está muriendo, tío Se está muriendo Vale Vamos a reaccionar a otro vídeo Que tenía aquí preparado Vamos a ver Bueno, streamea Por cierto, el tito zoom Vamos a ver qué hace Como veis aquí gana velocidad Con los saltos Wey Y le mete Wild Bang Hesod What? Puto loco, tío Iba a tener un vibe Sus vídeos En locos, eh Hay que también reconocerlo Oh, muerto Se la pasa así Y por cierto, también Zoom ha sido muy 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 Atacado Con el tema De que lleva Hacks Eh Yo creo que por eso También presume mucho De las skins Que lleva constantemente Porque no tienen miedo De que le banen ¿Vosotros creéis Que es legit O este pibe Guau Está de espaldas, tío ¿O creéis Que puede llevar algo? Sé que ha habido Baneos De Overwatch Pero que siempre Que se ha reportado Para que lo vea Alguien de Valve Se ha descubierto Que no lleva nada Según tengo entendido Guau Es que claro Tú cuando juntas Esos clips En un vídeo Dices Va, me ha cargado Pero a saber La de intentos Que ha hecho El locos Y lo exhibe a todo Que eso también Es muy interesante Vale Vamos a ver aquí Nuke Agatha Vale Ese salto Es muy complicado Ese salto Chico Es uno de los más lejanos Que puedes hacer En el juego Es que mirale Tío Saltando y pegando Headsuits El punto de vista Tío Qué barbaridad Ah bueno Cómo le bola Tío El cabrón Este Mira Está en la operación Toma Y bueno Sigue en su salsa El pibe Por lo que veo Tío Se nota Que le gusta Mirage Se gusta Que le nota El AWP La Deagle Un poquito De nuke De vez en cuando Eso sí Como le quiten miraje A este tío Le roban Vamos El trabajo Pero a niveles Estotoféricos No Qué bestia Qué bestia Y con esto Chicos y chicas Acabamos Ah no Ojito Toma Hostias tío En fin Con esto Despido El vídeo Del día De hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Repete el botón De like No olvidéis Suscribiros Y nos vemos Mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Gracias.